Hola, bienvenido a C de Ciencia y aquí tienes un resumen con las noticias más destacadas del mundo de la ciencia de la última semana. Empecemos. Un grupo de científicos publicó un estudio en el que se defiende que el Big Bang no fue el principio del universo y que el hombre podría estar viviendo en el pasado de un universo paralelo. Esta teoría dice que en el momento del gran estallido se formaron dos universos, como un espejo, que se mueven en direcciones opuestas a través del tiempo. Un estudio encontró que el entrenamiento moderado y continuo a largo plazo es capaz de cambiar el modo en el que se expresan los genes en el músculo esquelético, mejorando su metabolismo y controlando mejor la inflamación. Esta información podría ser usada para prevenir dolencias asociadas a los riesgos que comporta tener una vida sedentaria. Tenemos nuevos datos fascinantes del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. La sonda Rosetta ha analizado el agua que se encuentra en el cometa encontrando que esta es muy diferente que la de la Tierra, dado que contiene mucho más deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Este hallazgo ha hecho que se generen muchas dudas acerca de cuál fue el verdadero origen del agua de la Tierra, dado que hasta ahora se pensaba que la habían traído los cometas, pero ahora se ha visto que puede que no fuera así. Investigadores de la Universidad de Alicante encontraron algo asombroso mientras estudiaban un sistema binario de estrellas azules que se encuentra a 13.000 años luz de la Tierra. Se trata de algo nunca visto hasta ahora. Dos estrellas a punto de fusionarse. Los expertos concluyen que se fusionarán en una única estrella que tendrá 60 veces la masa del Sol, y la fusión se prevé para un futuro próximo, y se cree que liberará grandes cantidades de energía. Importante avance médico. Se ha probado que una molécula es capaz de eliminar totalmente el parásito de la malaria en sólo 48 horas en ratones. Esto supone un primer paso para empezar las investigaciones hacia la realización de pruebas clínicas en humanos. Un equipo de investigadores halló por primera vez en la historia de la humanidad polvo de cometa en la superficie de la Tierra. El hallazgo se realizó en una zona de la Antártida. Con el material encontrado, los investigadores serán capaces de encontrar pistas sobre lo que los cometas pudieron haber traído a la Tierra, mientras que el planeta se estaba formando, dado que las partículas descubiertas son algunas de las muestras cósmicas más antiguas disponibles para estudiar el origen de nuestro sistema solar. Un grupo de investigadores médicos desarrolló una vacuna asombrosa. Contiene un biomaterial programable que una vez dentro del cuerpo se agrupa de forma espontánea en una estructura en tres dimensiones con el fin de inducir una respuesta inmune adelantada y combatir enfermedades mortales como el cáncer o infecciones como el virus de la sida. Es básicamente como introducir en nuestro cuerpo una fábrica de respuesta inmune que se encarga de producir el remedio y contratar a los fabricantes y los soldados que lucharán contra una enfermedad. Científicos recogieron una emisión de fotones atípica en rayos X provenientes del espacio que podrían ser la primera evidencia de una partícula de materia oscura. La señal recogida aparece en el espectro de rayos X como una débil emisión de un fotón atípico que no podía atribuirse a ninguna forma conocida de la materia, por lo que se dedujo que se trataba de materia oscura. Si dicho descubrimiento se confirma, abrirán nuevas vías de investigación en física de partículas y marcará el comienzo de una nueva era en la astronomía. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que te haya gustado. Antes de terminar quería daros las gracias por el enorme apoyo que ha recibido mi último vídeo. De verdad, os lo agradezco mucho. Por mi parte intentaré seguir haciendo vídeos más y mejores. Y nada más, si te ha gustado el vídeo deja un me gusta, suscríbete si es la primera vez que vienes a hacer ciencia y no olvides compartir el vídeo. Nada más y nos vemos la semana que viene con más noticias. Adiós. Adiós.